Sebi, te voy a contar un cuento, mira, el cuento es que tengo tres días de no verte, compadre, por una alarma de COVID, hoy hay que cuidarnos, bueno, hay que seguir los protocolos. En la Barcelona de 1387, en medio, pero en medio del oscurantismo, todavía no llegaban a América, faltaban 150 años para llegar a América, estos son 200 años. Bien, es la continuación del libro de los, este libro de los delaneros de la tierra, que es la continuación de la Catedral del Mar, otro libro de Idelfonso I, la novela de Idelfonso Falcón es muy bonita. En este libro, la historia se basa en un niño llamado, ¿cómo crees que se llama? Hugo, Hugo York, él conoce a Español, Arnau Español, cuando éste ya es un anciano, Arnau Español es el protagonista de la Catedral del Mar. Ahora, la primera, la historia de Hugo está ligada a cinco mujeres en diferentes etapas, la primera es una mujer judía llamada Dolca, una jovencita, pero está prohibida para él, porque él es español y ella es judía, y en aquellas épocas estaba toda relación prohibida. En esas diferencias raciales tan fuertes, Dolca, las intrigas contra los fluidos, la lleva a la muerte, porque no quiere convertirse al cristianismo, ella prefiere seguir siendo judía. Después, es que Hugo tiene una viña y contrata a unos esclavos para que le ayuden, o compra a unos esclavos. A él no le gustaba la esclavitud, pero era más barato comprarlos que rentarlos, entonces compra a una esclava mora y a un esclavo ruso. Pero la esclava es muy terca y no lo quiere obedecer en nada, la quiere tratar bien, pero esta mujer no quiere hacer nada, hasta que descubre cuál es el defecto de la mora. O sea, dice, la mora le gusta dormir mucho, entonces no la dejan dormir, y no la dejan dormir hasta que la mora se educa a trabajar, y ya, ya la dejan dormir. Y la mora está toda la vida con él, le ayuda, trabaja con él durante toda su vida, y él le respeta mucho. Después, se casa con una doctora judía, la vida lo lleva a casarse con ella, y ella lo vuelve loco, se intriga mucho contra él. Bueno, esta doctora atiende a las monjas, le atiende a todos los lugares, se mete por todos lados, y le trae un día, cuando está todavía soltero, le trae a una niña para que la adopte. Entonces, esta niña, uno la quería, pero dijo, bueno, pues ni modo, hay que cuidarla, y la esclava la adquiere como si fuera la duca, la cuida mucho. Esta niña es hija de una hermana que tenía él, que era monja, pero se da cuenta ya está después. Entonces, la quiere mucho a esta niña, y la niña crece y se hace muy bonita. Es otra de las, al momento, cuando crece, ya de grande, se casa con el admirante Bernal, hijo de Arnau Español. Pero la vida lo ha cambiado mucho, este Bernal. Después, esta niña tiene un, otro, tiene un hijo y le ponen Arnau, como Arnau, el abuelo Arnau Español. Entonces, esta vida de Hugo, que al principio era, quería ser un constructor de barcos, pero la vida lo llevó por otros lugares, los judíos lo entienden a Arnau, lo enseñan a atender la vida, atender la vida es donde salen las uvas, las uvas, y de ahí todo el proceso de hacer el vino. Y a Hugo le encanta eso, y él se queda ahí. Al final, cuando tenía la huerta, junto con la judía y el esclavo ruso, había otros, otros esclavos por ahí, y él le ayudó a una esclava rusa a salir de por ahí. Pero él se perdió y se fue con otros, con otro rey, con el, con el duque, y ahí la compró el duque, y luego él, al final, se junta con la esclava rusa, y es, es con la, con la mujer que muere. Es una, con la mujer que se queda, no muere, si nadie se queda con ella, como su esposa, recupera, compra otra viña, y ahí se quedan haciendo vinos de viejitos. Este hubo enamorado de la vid, y del cultivo de las uvas, y de todo lo que huele a vino. Ay, es muy borracho, no, no es borracho, le encanta las, le encanta hacer buenos vinos. Bueno, está muy bonito el libro, este está muy largo. Es la historia del amor de este, de este, de amor y desamor. Bueno, se vi, este se llama, este libro se llama Los Herederos de la Tierra. Mira nomás qué serio estás, compadre. ¿Por qué? ¿Por qué no me mandas un besito? Y no, dame un besito de dos años. ¿Un beso de dos años? Órale. Hoy, que es veinticinco de enero, lunes veinticinco de enero, te deseamos que hayas pasado buena noche, porque andas malito, anda malito el ser, y esperemos que estés bien, y para allá poder ir a verte y disfrutarte, porque tenemos que cuidarnos todos. Ahorita anda la pandemia muy dura, y hay que atajar el problema, hay que cuidarnos mucho todos. Sentimos todas las gentes que se nos han ido. Bueno, se vi, despídete de tus primos, y les adiós, bye bye a tus primos. Bueno, ya empezó el bye bye a decirnos adiós. Nos vemos luego, que descansen, que tengan un maravilloso lunes. A ver, se vi, y les adiós a tus primos. Adiós, bye, 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 bueno, adiós. Adiós.